¡Sigue la alegría! ¡Sigue la alegría! Por todo el pelo, Maribisi Producciones, Tito Guerrero, Eva Y por todo el pelo, Maribisi Producciones, Tito Guerrero, Eva Y por todo el pelo, Maribisi Producciones, Tito Guerrero, Eva Y la gente que está ahí, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y de la lucha fe ¿Dónde está la gente? ¡El caramón! Y la gente que está ahí, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la gente que está abarca también, abarca con la marita arriba ¡Dame esa martiguita! ¡Dame esa martiguita! ¡Dame esa martiguita! ¡Vecino! ¡Sí! ¡El suel suel! ¡El suel! ¿A dónde vas, negra linda? ¿A dónde vas, corazón? Dejando despedazado a este pobre amor mío ¿Dónde te irás, solita linda? ¿Dónde estarás? Mi corazón sufre y llora porque te vas de mi lado Mi corazón sufre y llora porque te vas de mi lado Depreciando mi cariño porque tienes otro amor Depreciando mi cariño porque tienes otro amor Báilet, ¿cómo se le irás? ¡Ah, cielo, solita! ¡Hasta el exil de la mañana! ¿Dónde están las que te den cuantabamba? ¿Dónde están las que te den cuantabamba? Las que den cuantabamba, las manos arriba ¿Dónde están las que te den cuantan? ¿Dónde están las que te den cuantan? ¿A dónde vas, negra linda? ¿A dónde vas? Corazón, ¿a dónde vas, negra linda? ¿A dónde vas, corazón? Te canto despedazado a este pobre amor mío Te canto despedazado a este pobre amor mío Mi corazón sufrir lloras porque te vas de mi lado Mi corazón sufrir lloras porque te vas de mi lado Depreciando mi cariño porque tienes otro amor Depreciando mi cariño porque tienes otro amor Depreciando mi cariño porque tienes otro amor Si, sal, sal, sal No 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 paren de bailar, no paren de gozar Que la fiesta sigue Que la fiesta sigue La borsa valvita sigue de Marilana Sigue conçada, la borsa valvita Vamos bailando, vamos, Constitution sensor En el escenario Para todos los pueblos José Neira Alberto Melgarejo Osalo, Osalo Bailando Y así Y eso vuelve así Una guitarra hay que ver Y también una escopita Una guitarra hay que ver Y también una escopita Familina y comadrita Le vamos a festejar Familina y comadrita Le vamos a festejar Le vamos a festejar La saltita tomará Bastante chicha de jora La saltita tomará Bastante chicha de jora Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Tito Guerrero Y que esté bien chumadora ¿Dónde está los que nunca se van a casar? Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba Que me ha desangasado Con la mano arriba Que me ha desangasado Con la mano arriba, con la mano arriba Que me ha desangasado De la mano arriba, arriba Y que esté bien chumadora 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 Para mis amigos de Jaén Mi gente de Bagua Mi gente de Chontalí Mi gente de Chachapuya Allá vamos chicleo Mari Music Producciones Como la víspera es hoy, mañana será otro día Como la víspera es hoy, mañana será otro día Bailaremos de alegría y que vive el buen humor Bailaremos de alegría y que vive el buen humor Y que vive el buen humor Las santitas tomarán bastante chicha de jora Las santitas tomarán bastante chicha de jora Dígate bien chumadora para con gusto bailar Dígate bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar Y que esté bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar El corazón de Guacabamba Carlito Teira Y su rumor Para Lili Para Londra Solo para ti ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.